hola hola muy buenas amigos hoy vamos a desgranar cómo cargar un vehículo eléctrico de forma gratuita en tu instalación doméstica vamos al lío pues si habéis oído bien cómo cargar de forma gratuita tu vehículo eléctrico en tu instalación de casa si es muy posible que lo conozcas y si no lo conoces pues hoy vamos a conocer una compañía que permite cargar tu coche con una tarifa especial en el periodo de una a siete de la madrugada en el que permite cargar tu coche pues empleando esa energía sin pagarla esto es así es real nosotros como muchos otros usuarios de vehículos eléctricos hemos contratado esta tarifa y venimos disfrutando de ella desde hace unos meses allá por el mes de noviembre nosotros contactamos noviembre 2018 contactamos con la comercial de energía que es la compañía que permite esta tarifa y después de recibir la información con la oferta y más datos como contrato y demás y hablamos con ellos nos explicaron enviaron toda la información es necesaria para formalizar el contrato y nos pusimos a la tarea no os voy a decir que no nos mostrásemos un poco escépticos sobre este tipo de oferta pues a todas luces nos parecía un poco extraño escondía algo como posible que alguien regale la energía como es posible que alguien de esto y así de buenas el caso es que nos pusimos en marcha realizamos todos los trámites se demoró bastante pues entre unas fechas festivas y otras demás pues estuvimos ahí con el proceso de cambio de comercializadora desde que iniciamos como os digo ya por noviembre pues realmente empezamos a trabajar con ellos a partir de enero de 2019 que es ya cuando estuvimos ahí con con ello funcionando yo creo que esto es algo excepcional a más gente la supuesto está de moda pero lo normal no suele demorar tanto los detalló primero un poco la información de esta empresa de esta comercializadora que como os decía se llama energía energía podéis ver su página web que es esta que os pongo en pantalla en la que ya de alguna manera veis aquí arriba os voy a mostrar el menú donde accedéis y tienen tarifas normales de uso sean normales de para una vivienda venden gas etcétera lo que nos interesa a nosotros es aquí arriba la tarifa para coches eléctricos una vez en esa pantalla poder ver la oferta cargar gratuitamente tu coche eléctrico de una a siete informa te podéis contactar mediante el formulario que tenéis en la base y abajo pues tenéis el formulario de contacto y recibir la información si ya eres cliente vamos a hacer todo el proceso porque yo soy cliente y os lo quiero enseñar un poco más detalladamente en la zona del área de cliente os saldrá el menú de bienvenida a mi energía donde pone clientes accedemos ahí veis la flechita accedemos a la parte de usuarios registrados con vuestro número de cliente con familia y la contraseña y al lío pues ahí está esto es el portal donde podéis ver que está disponible en varios idiomas vendrá contra vuestra información con vuestro cups vuestro número de cliente número comercializador a distribuidora la fecha de alta la empresa que tiene todo esto al uso que es energía energía y bueno que luego la parte izquierda podéis ver una serie de menús en las que bueno pues podéis acceder pues como veis a lo típico de las compañías en estos casos no que es acceder a datos de envío facturación formas de pago datos bancarios tarifa potencia suministro contrato facturas medio de pago noticias corte incidencias urgencias gráficos consumos bueno de todo un poco ahí ya al gusto ahora por ejemplo aquí en la de modificar datos de suministro también podéis ver las tarifas que tenéis contratadas con vuestra dirección vuestros datos y todo lo que en ese momento tengáis puesto detalle facturas donde podéis ver también las facturas que tengáis ahí incluidas ahí os irán poniendo las facturas para descargarlas y poder acceder a ellas y luego una vez también podéis consultar una vez que tenga el movimiento en el menú gráficos y tener los consumos que se puede ver los consumos del año elegido en la pestaña del año y la cantidad de kilovatios hora consumidos en cada mes luego en la de importes que es la siguiente pues otro gráfico la que dedica los euros del mes a mes que que vais teniendo consumos y luego una mezcla en consumos y costes donde se solapa la mezcla de las dos gráficas anteriores que son sumos y importes una vez visto esto para que tuvieseis constancia de que es real de que existe de que detrás hay una empresa y se ve y funciona lo que hay detrás que guste más guste menos pues ya eso es un poco un poco lo que lo que tenemos esto es lo de la importes o la pago consumos importes aquí ya lo veis aquí os está diciendo los euros y kilovatios consumidos las tarifas facilitadas por energía aquí tenemos dos opciones que facilita debemos decidir qué oferta inicial pues queremos energía inicialmente surgió para clientes de vehículos tesla pero después amplió al resto de vehículos eléctricos o así me consta en la primera casilla podemos ver la opción que contempla la tarifa 2.0 de hs y la 2.1 nosotros tenemos la discriminación horaria sin más no obstante aquí parece ser que lo contratas así en energía se puede ver el precio por kilovatio euro que euro por kilovatio perdón para la franja horaria en que estés en la p1 p2 y p3 aquí veis los precios no me enrollo con este tema y la potencia el término de potencia euro kilovatio hora luego si no os explico un poco lo que sería la factura así en datos aplicación de cada concepto para tarifa tesla que es por tarifa coche eléctrico luego la tarifa tesla se ve una diferencia de horario y bueno pues esto he preguntado un poco sobre ello pero no me han dado más respuesta entonces aquí si perteneces al club terla o tienes un tesla pues te puedes acoger a esta a esta tarifa y beneficiarte del descuento de la tarifa igualmente inicialmente fue para el club terla pero después se fue incorporando a otra serie de usuarios de vehículos eléctricos y aquí veis la promoción que se hizo en su momento y que bueno pues contactando con ellos os dirán si está en vigor o no o qué condiciones son las que podéis obtener nuestra primera factura que comprendía estos son 18 días de energía tiene algunas cosillas que explicar en este aspecto entonces aprovecho que es lo primero que hay el concepto del término de potencia esto por si acaso lo doy una vuelta así ahora de inicio que es esto se trata del importe fijo que se debe pagar en función de la potencia que tenemos contratada esto creo que lo tenemos todos clave la potencia contratada esto se paga aunque no haya consumo es un fijo en este caso el porcentaje es de 3,450 kilovatios por 18 días por el importe euro kilovatio día nos da un total de 7,15 euros esto se puede hacer también el cálculo al año y saber cuánto te cobran el término de potencia en la tarifa al año según tu compañía pues tendrás uno más uno menos aquí nosotros antes trabajamos con son y sí que son unos 4 euros aproximadamente más caro energía en ese aspecto 4 euros en el año en el año es lo que más o menos creo que calcula entonces bueno pues al final 4 euros pero si el consumo sólo vamos a ver no está pero cobran pues bien está la parte del término de energía en la tarifa que tenemos pues este es el concepto que nos hace alusión a la energía consumida en el periodo de facturación para esto es variable porque esto se incluye el pago por los peajes el precio por el kilovatio hora la cantidad de energía consumida pues que será el precio final de este término es un concepto pues esto está en kilovatios hora el otro eran kilovatios este kilovatios hora aquí en esta primero que veis veis el p1 que está puesto aquí p3 son 138 kilovatios hora que hemos tenido de consumo a o sea por 0,07 9680 euros por kilovatio hora ese es el importe que hace un total de 11 euros de energía consumida el consumo real entonces se calcula así y ya está aquí tenemos en la siguiente pestaña tenemos un descuento de energía del 5% en el término de energía que lo aplica y en esto nosotros de inicio recibimos esta factura del producto abono contrato tesla y aquí venía así identificado el descuento etcétera luego ya en otras facturas no viene así viene de otra manera porque nosotros no tenemos un tesla lo que pasa que la no sé la promoción que hacían en su momento era para todos los vehículos eléctricos pero inicialmente vino así pero ahora ya viene de otra manera en el tema de impuestos pues ya lo sabéis esto es para todo el mundo que disponga a suministro eléctrico debe pagar este impuesto y independientemente de lo que consuma o deje de consumir yo tengo mi punto de energía contratado y pago por ello como cualquier hijo de vecino que tiene un tema de estos contratados luego tenemos la parte de alquiler de equipos que esto también es un concepto que según la compañía comercializadora pues nos cobra porque el equipo es de la distribuidora y así se lo hacen a ellos entonces pues ahí está el precio al mes por el equipo vale dicho esto explicado un poco ya veis la factura al final el desglose aquí que podemos ver es que de toda esta suma de toda esta suma que podemos ver aquí abajo también el dato de consumo donde pone activa aquí viene activa reactiva masímetro esto no para nuestro caso no aplica tenemos un consumo de 138 138 kilovatios hora por la tarifa p3 que es a lo que hemos dicho 0,07 9680 euro kilovatio hora total 11 euros más el descuento de la energía total total que nosotros al final pagamos 11,89 euros como veis el coste de la energía el coste de los 138 kilovatios hora no se aplica en esta otra pantalla que también se aporta por parte de la distribuidora indican como es otras compañías como en otras compañías el consumo diario el consumo medio en acumulado del año también el destino de la factura del desglose el coste de redes transporte distribución la regulación los incentivos estos a las renovables y luego también el origen de la energía de la electricidad esta compañía trabaja con energía verde bueno es como otras aunque luego el mix energético de españa es el que es y eso todo lo sabemos aunque de alguna manera nos haga un poco de ilusión saber que compran energía verde y eso es lo importante a ver ahora revisamos la factura para vehículo eléctrico que esto sería el contrato de vehículo eléctrico también os pongo aquí un aquí el flyer este que en su momento hicieron que es oferta para renault zoe que es lo mismo que en el otro caso lo que pasa que le aplican otra otra tarifa depende la factura es igual que la anterior aquí os la pongo pero la línea que hacía referencia a la bono tesla ha desaparecido y ya no sale ese concepto de acuerdo lo podéis ver pero sale un campo menos pero tiene los mismos costes fijos los mismos impuestos y además están concretos en 43 días la otra teníamos 18 días por eso era algo excepcional y esto es más de un mes mes y pico casi medio por eso viene un importe de 17 euros el coste es el mismo todo es lo mismo el consumo de energía en este caso son 336 kilovatios hora que se han consumido en el periodo valle en el que tenemos la tarifa de gratis energía y luego sí que teníamos un poco de llano 44 kilovatios hora de acuerdo entonces la suma de todo eso no aparece aquí ya no aparece aquí no hay el consumo que hemos tenido de 336 kilovatios ahí ya no está al final hemos pagado 23,51 euros que es el cómputo del término de potencia que ya hemos hablado lo que era término de energía el descuento que hay en los impuestos y al alquiler del equipo entonces aquí los 336 kilovatios hora no los hemos no lo hemos pagado podemos ver más meses tenemos tres facturas en este caso que hemos pagado en cada factura tenemos esta vez esta otra en esta y esta esta otra no sé si son tres meses los que tenemos estas son 29 días y aquí hemos gastado algo menos 177 aquí veis el cómputo en la activa de la lectura anterior la lectura actual y la diferencia por 177 kilovatios hora que hemos hecho de consumo aquí veis la factura pues 15 euros al final ya se van ajustando los meses de pagar los mínimos aquí estamos pagando los mínimos porque nosotros no no gastamos y que hemos estado usando más la carga porque al final es cómodo y lo usas y lo tienes pues lo utilizan mientras perdure el contrato así pues queda dicho el término de potencia es algo quizá más alto que nuestra con anterior compañía como decía unos cuatro euros eso importa poco en nuestro caso ya que podemos utilizar la energía pues así posiblemente habrá gente que le puede interesar este tipo de factura si se dan ciertas circunstancias dado que quizá por el precio en otros tramos pues según el uso que le deja diario podéis tener penalizaciones con una de vuestras tarifas actuales pues eso es hacer números y valorar desde luego que puede ser muy interesante si cargas el coche en casa sin lugar a dudas porque el volumen de kilovatios hora que vas a consumir respecto a lo que pagarías en uno o en otro caso pues parece evidente pero luego esto ya cada uno lo primero hablar con con la compañía enterarse uno bien de los datos y ver si te interesa o no aquí he puesto una serie de datos para que me pregunten para no sé para resolver dudas porque a mí me han resultado dudas y entonces pues la resumo aquí para que os pueda si alguna tiene cabida y otras pues pendiente de que yo lo he preguntado algunas no me han respondido algunas cosas así la verdad que han tenido una atención del principio muy bien pero luego últimamente parece que un poco menos no sé si es porque están un poco superados por todo este asunto el procedimiento de contratación como viene en la web o teléfono o el email ahí contactáis y se van a poner en contacto con vosotros y se van a dar toda la información es necesario disponer de un vehículo eléctrico para la tarifa si hasta donde yo sé ahora mismo hace falta tener un coche para ello porque te van a pedir datos del coche que marcas de vehículo que comentarían dentro de la oferta pues cuando yo sé hay una oferta de tesla había una vez hoy pero entiendo que cualquier otro vehículo que tenga necesidad de cargar pues les interesará y a vosotros también que documentación se solicita para justificar estar en posición del vehículo eléctrico o vehículo tesla pues marca modelo número de bastidor o socio de club creo que esto va así de todas maneras esto os lo dirían ya digo porque esto no es oficial esto por la información que yo he recabado pues ahí queda cómo se controla el consumo del vehículo pues por el horario y la curva estable de carga entiendo yo o sea si pones no sé no sé la termomisa y que hace pico pues van a decir chico esto esto no es pero esas horas porque vas a poner el coche con sus curvas lógicas de carga descarga y ya está no hace falta más historia porque es gratis la energía con vosotros y en este periodo pues a mí me han dicho que el ceo es usuario de un vehículo eléctrico ha querido hacer esta promoción primero con usuarios del vehículo tesla porque le dispone de tesla y después con el resto de vehículos eléctricos entonces es lo que existe permanencia en el contrato no yo es algo que pregunté pero si tú lo pruebas no te va algo raro pues te vas adiós no hay problema quien asume la energía que se paga o se regala al cliente pues entiendo que energía aquí no hay más historia aquí no hay un trasfondo hay que sepamos nosotros de subvención o demás esto es una compañía con sus promociones o sus campañas para captación o promoción y otros lo gastan de una manera y esto lo gastan de esta entiendo que es así que duración tiene el contrato es para siempre en principio yo creo que es de un año luego ya no sé si habrá esto prolongación u otro tipo de promociones para tener pues a los clientes y fidelizar todos esos contratos no los la energía que se suministra renovables y eso es lo que consta en su página web y luego se imputan impuestos sobre el consumo que luego es el cómputo general de descuenta es así esto ya habéis visto que no en un caso una factura salía ahí con un descuento y de otro no sé y luego la otra no aparecía siquiera entonces tal cual es os lo he mostrado si alguno tiene algún comentario sobre alguna explicación que yo que sé que haya dicho alguna barbaridad pues ya me lo ponéis o algo que entre todos sepamos o no sepamos o podamos aclararnos pues para eso estamos para hablarlo entre nosotros consultar también a una compañía o vamos en mi nombre o en el vuestro lo que sea simplemente quería comentároslo porque creo que es muy interesante yo tengo que decir que también he hecho la prueba de cargar las baterías en la instalación con esto como no lo iba a hacer que al fin y al cabo es como cargar un coche lo he hecho lo he probado espero algún rato hacer también un vídeo porque no es algo habitual porque no lo he hecho algún día por probar porque como sabéis ahora mismo la capacidad que tenemos de tanto de captación como de batería no hacía falta hacerlo pero en un momento dado lo he hecho lo he hecho y he probado a ver qué pasaba y bueno pues pues qué pasa porque se carga funciona pongo la carga y funcionar y ya está y no no pasa nada como mi coche eléctrico así que mi compi tiene su coche eléctrico que la que funciona con el coche y yo mi coche eléctrico las baterías por decirlo de alguna manera no y nada más así que espero que os haya resultado curioso que os haya dado alguna algún conocimiento de algo que quizá no teníais y que os sirva y podéis aprovecharlo mientras esto esté por ahí activo en vigor y que sea de provecho para todos lo dicho un saludo y a ver si otro día nos podemos ver con más cosillas hasta luego